Les presentamos las noticias de hoy jueves 9 de mayo. El presidente Vladimir Putin llama a evitar conflicto mundial durante el desfile de la victoria sobre la nazi. El presidente Vladimir Putin hace un llamado a la paz aunque asegura que Rusia no permitirá amenazas externas. El presidente ruso Vladimir Putin llama a evitar el estallido de un conflicto mundial en medio de las crecientes tensiones militares con la OTAN durante el desfile de la día de la victoria sobre la amenaza nazi. Rusia hará todo lo posible para evitar un enfrentamiento mundial pero al mismo tiempo no permitiremos que nadie nos amenace, dijo. Putin durante su intervención ante soldados que participan en la actual campaña militar en Ucrania y veteranos de la segunda guerra mundial reunidos en la Plaza Roja. Suben a 108 los muertos por inundaciones en el sur de Brasil. La defensa civil reporta una situación sin precedentes por las devastadoras lluvias en Río Grande de Sul. Las devastadoras inundaciones en la región sur de Brasil han dejado hasta el momento 108 fallecidos y 136 desaparecidos, además de 374 heridos según el balance divulgado este jueves por la defensa civil. Explosión en planta química de Tailandia deja un muerto y cuatro heridos. El incidente del este del país desencadenó un incendio y la evacuación de residentes. Una persona falleció y cuatro resultaron heridas tras una explosión de una planta química en el este de Tailandia provocando un incendio que duró varias horas y la evacuación de la población de la zona. 150 niños intoxicados por nube de cloro en colegio italiano. Un centenar de niños requieren atención hospitalaria tras el incidente en un centro escolar de Italia. Es el segundo suceso similar esta semana. Al menos 150 niños se intoxicaron con una nube de cloro en un centro escolar de la localidad italiana de Guastalla, Emilia Romagna Norte. Situado junto a una piscina cubierta, lo que obligó a que 40 de ellos recibieran atención hospitalaria. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love. Gracias por ver el video.